Sin precipitaciones al sur de la entidad mexiquense, esto no solo ha provocado mayor número de incendios forestales, también la baja en los niveles de agua de la presa Miguel Alemán en el municipio de Valle de Bravo. En muchas ocasiones vemos que llueve mucho en la zona de Metepec, en la zona de Toluca, en la zona del Valle de México, pero no llueve allá en el sur donde están ubicadas las presas. Al tener calor intenso, al no tener presencia de lluvia, de humedad, las presas se van deshidratando, se evapora el agua por efecto propio físico. Entre más tiempo tengamos esta temporada de seca, que afortunadamente ya está terminando, el desgaste de las presas será mayor. El organismo de agua municipal reportó la disminución de 10 metros en este cuerpo de agua. De seguir descendiendo podría ocasionar un desabasto. En un escenario en donde los niveles de las presas vinieran en picada a la baja, implicaría sin lugar a dudas un fuerte desabasto en las regiones donde el Kutzamala lleva agua. Esto estamos hablando de 12 municipios en el Estado de México y de varias alcaldías allá en la Ciudad de México. Una parte de la ciudad de Toluca, por supuesto, que también se abastece del sistema Kutzamala, pero fundamentalmente estos 12 municipios que están en la zona conurbada del Valle de México y la Ciudad de México. El turismo y la pesca ya resienten la falta de agua. Esto viene todo lo turístico, no compra, no hay agua, hay sol, hace mucho calor. Es falta ahorita de momento que ya haga acto de presencia la temporada de lluvias, porque afecta principalmente lo que es el atractivo visual número uno de aquí de Valle de Bravo. Sin duda sí ha afectado bastante a sus alrededores, pues nos afecta a toda la población, sin lugar a dudas. Y luego agrégale que no ha llovido, sin lugar a dudas es un factor importante. En el Estado de México son tres las presas que distribuyen el vital líquido a través del sistema Kutzamala. Con el inicio de la temporada de lluvias, se espera puedan recuperar sus niveles. El año pasado, según datos de la Comisión del Agua en la entidad, se registraron aumentos del 5% en las presas sobre su capacidad. Con imágenes de Saúl Romero y Arturo Aguilar, Daniel Hernández, Antena 125. ¡Gracias!